Cómo agregar efectos en BandLab. El primer proceso que yo hago es meter compresión. ¿Para qué sirve la compresión? Básicamente es para que cuando haya picos muy altos los reduzca y esté todo más equilibrado. La compresión no debe ser muy agresiva ya que si te pasas ahogas mucho el audio. Entonces con el Threshold vamos a comprimir, el ataque es qué tan rápido va a actuar, el Release es el descanso que toma para volver a comprimir y el ratio es cuánto vas a comprimir. Esto es a grandes rasgos, lo más importante es aprender a analizar si lo que hicimos suena bien o suena mal. ¡Gracias!